Hola, mi nombre es Elena Bellido Pérez y junto con mis compañeros Irene Liberia-Vallá, Alberto Hermida y Antonio Pineda venimos a presentar nuestra propuesta para esta mesa Política, Comunicación y Democracia Deliberativa. En primer lugar, aprovechamos la oportunidad para agradecer la aceptación de nuestra propuesta en el Congreso y también la organización que han tenido posibilitando el hecho de poder enviar esta comunicación en diferido. Este trabajo se titula Comunicación Política e Interactividad en Twitter. Expectativa del diálogo online con la ciudadanía. Esta comunicación se enmarca en un proyecto financiado por el Centro de Estudios Andaluces de carácter más amplio y denominado Comunicación, Participación y Diálogo con el Ciudadano en la Era de la Nueva Política, el uso de las redes sociales por los partidos políticos en Andalucía. En esta ocasión nos preguntábamos por el alcance y los límites de la interactividad en la comunicación política con el fin de averiguar si existe una interactividad real entre la clase política y la ciudadanía. Así, nuestro objeto de estudio fueron las investigaciones teóricas y empíricas sobre la interactividad política en Twitter, una de las redes sociales más extendidas entre la clase política. Nuestro objetivo principal, por tanto, fue el de describir el contraste entre el tenoentusiasmo inicial en cuanto al empleo de redes sociales en la comunicación política y la escasa explotación real de las posibilidades interactivas del medio. Para ello partimos de la definición de interactividad, siendo la de Rafael y una de las principales. El autor comenta que para que exista interactividad, los mensajes deben estar temáticamente relacionados con los que se hayan transmitido con anterioridad. Además, la interactividad también se considera un rago específico de las redes sociales, como la que estamos investigando. Siendo una característica específica de redes como Twitter, podemos preguntarnos qué niveles de interactividad existen en el medio online. Varios autores han intentado responder a esta pregunta y principalmente han concluido en varias ocasiones que existen dos tipos de interactividad. Por un lado, la interactividad propia de la persona con el medio online, como por ejemplo el acceso a documentos, el acceso a hipervínculos, etc. Y por otro lado, la interactividad que surge de la conversación real entre dos o más personas a través del propio medio online. Quizá una de las clasificaciones más interesantes sea la que proponen López Rabadán y Meillado en 2019, ya que los autores consideran que existe interactividad cuando utilizan herramientas como la reply en Twitter, por ejemplo. Es decir, cuando se produce un intercambio real, una conversación fluida y bidireccional. Es aquí realmente donde se ubica la idea principal de nuestro trabajo. Con ello, a la hora de estudiar el comportamiento interactivo de partido y candidato o candidata, nos encontramos con dos hipótesis opuestas. Por un lado, se encuentra la Innovation o Equalization Hypothesis y por otro lado, la Normalization Hypothesis. Ahora veremos detenidamente en qué consiste cada una de ellas. La hipótesis de innovación fue realmente la protagonista de estudios tempranos de comunicación política en las redes sociales, como vemos aquí, de estudios del 96, del 2000, del 2011 o incluso del 2013. Esta hipótesis sostiene que la tecnología puede reducir las desigualdades que existen offline entre la clase política. Es decir, que los partidos mayoritarios se podrían situar al mismo nivel que los partidos minoritarios a la hora de comunicarse con la población en general. Por otro lado, también sostiene que la tecnología potencia la horizontalidad de la comunicación entre toda la clase política y la ciudadanía. Es decir, que se podría producir una democracia deliberativa en la que los ciudadanos puedan preguntar y obtener respuestas de los políticos a través de las redes sociales. Por otro lado, la hipótesis de normalización ya ha sido la protagonista en estudios más recientes, como vemos aquí, de 2016 y de 2017. Esta hipótesis sostiene que la política online al final acaba repitiendo los mismos mecanismos de la política offline. Es decir, que los partidos mayoritarios tendrían más presencia y más poder en definitiva en las redes sociales que los partidos más minoritarios. Y también defiende que las redes sociales se usan al final para retransmitir información, en lugar de para interactuar con la ciudadanía. Es decir, terminarían siendo utilizadas como un medio de comunicación de más a más. Pues bien, algunos de los estudios empíricos que hemos hallado sobre la interactividad política en Twitter, lo cierto es que sostienen tanto una como otra hipótesis. En cuanto a la hipótesis de innovación en el ámbito internacional, a veces se concluye que el diálogo de la clase política con la ciudadanía en Twitter es un hecho incipiente, si bien no llega a estar desarrollado del todo, pero sí empieza a vislumbrarse. Hay algunas investigaciones sobre Brasil, Noruega o Reino Unido que así lo constatan. En el ámbito nacional y en el territorio español destacan situaciones concretas de diálogo con el candidato, como por ejemplo, hashtag donde se incite directamente a preguntar, realizar preguntas al candidato y este candidato las responde, iniciando así una conversación lo más fluida posible. También otras investigaciones detectan cierto interés en elecciones del 2011, en elecciones que no son tan recientes, este interés entre los candidatos por iniciar un diálogo con la ciudadanía. Aunque lo cierto es que la mayoría de estudios que hemos encontrado parecen apoyar la hipótesis de normalización, es decir, parecen concluir que verdaderamente no existe esa bidireccionalidad, no existe un diálogo fluido con el ciudadano. En el ámbito internacional hay investigaciones que concluyen que la interactividad con la ciudadanía, la comunicación política en Twitter ha mostrado datos muy bajos e incluso inexistentes. Son investigaciones que se centran en elecciones generales en Estados Unidos, en Australia o en Suecia. De hecho, como se puede observar, suelen ser investigaciones más recientes, es decir, vemos una pequeña evolución entre ese entusiasmo inicial que pretendía hacer ver que las redes sociales iban a fomentar esta democracia más deliberativa, más participativa, y la realidad que fue demostrándose poquito a poco constatando esta hipótesis de normalización, que efectivamente las redes sociales no hacen más que copiar las técnicas que ya se estaban utilizando habitualmente en los medios de comunicación de masas. Además, un estudio sobre 127 investigaciones llegó a concluir que la mayoría de los políticos en Twitter usa esta red para publicar información sobre la campaña electoral, en lugar de interactuar con los ciudadanos. Está claro que la interactividad es un rango específico de las nuevas tecnologías y de las redes sociales en particular, como hemos apuntado anteriormente. No obstante, a pesar de ello, a pesar de estas posibilidades interactivas e ideológicas de Twitter, sigue predominando la unidireccionalidad en la comunicación política, es decir, predomina una comunicación por parte de la clase política en la que no se espera pregunta ni respuesta por parte de los ciudadanos usuarios de las redes sociales. En general, la conclusión principal a la que han llegado estudios recientes es que la hipótesis dominante durante los últimos 15 años ha sido la de normalización, es decir, una situación en la que a los políticos no les ha interesado o no han llegado a explotar lo suficiente las posibilidades dialógicas del medio. No han iniciado esa comunicación bidireccional real con la ciudadanía. Ya en el ámbito español vemos el uso de Twitter como un medio de comunicación de masa tradicional, por ejemplo, en las elecciones de 2011. Aunque paralelamente, como se había visto en la diapositiva anterior, otros autores apuntaban inicios de rasgos dialógicos de los candidatos con los usuarios en las mismas elecciones, en el marco de las elecciones de 2011, otras investigaciones sí que apoyan esta hipótesis de la normalización cuando la estudian. Además, en contextos tanto regionales como locales en España se ha constatado lo mismo. Los políticos no dialogan con los ciudadanos en Twitter. Otras investigaciones han mostrado resultados ambivalentes, es decir, no llegan a apoyar completamente ni a una ni a otra hipótesis. Esto sucede en investigaciones tanto recientes como más antiguas. Por ejemplo, en los Países Bajos se ve que, aunque no es la tendencia mayoritaria, sí que hay rasgos de interactividad en los candidatos. Otras investigaciones del Reino Unido, por ejemplo, también sostienen que hay un diálogo incipiente con la ciudadanía en Twitter. También otras demuestran que hay algunos candidatos de Pakistán que tienen porcentajes reseñables de respuesta a usuarios, más del 20%, aunque otros, en el contexto de las mismas elecciones, no llegan a alcanzar el 3%. Por último, otra de las investigaciones más recientes observan que los grandes partidos de Corea del Sur tienen más éxito en Twitter, pero los menores interactúan más. En general, se puede decir que en todas estas investigaciones no llega a sucederse un diálogo completo con la ciudadanía, pero sí que empiezan a observarse cómo las posibilidades del medio sí que pueden explotarse de manera adecuada por parte de la clase política para establecer un diálogo en condiciones con la ciudadanía. Para terminar de nuestro trabajo de revisión teórica, se puede concluir lo siguiente. En primer lugar, los estudios empíricos que hemos analizado demuestran que la situación mayoritaria de la comunicación política en Twitter, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, es la que predice la hipótesis de normalización, es decir, los políticos no dialogan con la ciudadanía en Twitter. En segundo lugar, algunas investigaciones coinciden en que cuanto menor sea la influencia política del candidato o candidata sobre la extensión de un territorio, mayor interactividad existe. Esto sucede así en investigaciones que se orientaban o que intentaban comparar un ámbito nacional, por ejemplo, con un ámbito regional o un ámbito más local. Esto también nos podría llevar a la conclusión de que los partidos minoritarios, que tendrían menos influencia política, puede ser que exploten más las características dialógicas de Twitter. En tercer lugar, también se observa en ciertos estudios que la interacción puede producir dispersión temática y descontrol del mensaje, por lo que puede llegar a ser un freno a la hora de emplearla, ya que esto llega a chocar con una campaña en la que todos los mensajes que se emiten a través de las redes sociales están ciertamente estudiados. Por lo tanto, finalmente, se puede concluir que la comunicación política en Twitter no es bidireccional, es decir, no se aprovecha el potencial dialógico del medio, fracasando entonces en el fomento de una democracia deliberativa, donde exista realmente una comunicación horizontal, política, ciudadanía, en el medio online. Estas son las referencias que hemos mencionado en la presentación, pero son solo algunas de las que hemos utilizado para la realización del trabajo. Muchísimas gracias por atender a esta presentación. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos al mail o preguntar y estaremos encantados de responder.